What's up amigos, estamos de regreso con la cuarta parte de este asombroso juego en el que tenemos que tomar nuestras propias decisiones para salvar a la chica en el anterior episodio, ni me acuerdo donde estábamos la verdad, pero vamos a empezar este porque está en alguna especie de subapartamento o algo así, y empezó diciendo una palabra rara en inglés que no entiendo del todo, así que el punto es que está temblando, vamos a poner la mesa. Ah, claro, o sea, la cabeza es lo último que te protege, da igual, vamos con el siguiente heart kick, no sé qué es, pero el casco lo soluciona todo, llave o bomba, llave no, la bomba no tiene mucho sentido. Ah, no pues, es que yo, o sea, tengo un sentir de usar la violencia, como las bombas, la revolver y todo eso, pero mi lado amable me dice, no, o sea, hay cosas que puedes resolver sin hacer eso, pero llega este juego y me dice que no, que todo es con la fuerza, mirad cómo se salga con la bomba. Ah, qué corto nivel, ya lo esperaba un poco más espectacular, la verdad. Tiene que salir de aquí, ahí se encuentra algo, ah, con la goma no pasa nada en la electricidad. Seguimos a la siguiente fase, vidrios rotos. Si pasa con el motociclo, se va a ponchar con el reloj, es como Thanos, exacto, exacto como Thanos, regresa el tiempo. Es que, no, la coheta no, no alcanza a cubrir la gotera, pero se va a caer, se va a caer, ah. Cómo sabía que se iba a caer. Cómo sabía que se iba a caer. Y vamos empezando de nuevo, que sí, que quiero salir, que me pongo las botas, que sí, que sí, que sigo avanzando. Este nivel no es tan espectacular como los que estaban haciendo los anteriores, creo que le daban un toque un tanto especial de emoción al juego. Pero, son los primeros, vamos a ver qué nos depara más adelante. So much water. Ya vimos que la cubeta, ah, no es una cubeta, es un tapón. Va. Eso me pasa por no ver a detalle. Uy, los zapatos. Ah, que no les he dicho, miren, he puesto una skin, un peinado, y unos zapatos, no sé por qué no se pusieron. En fin, todo estaba gratis, aquí en la tienda, solo tenía que ver un anuncio. Ah, mira, no me los dieron, ni hablar. Uy, nunca se les ha descompuesto un elevador a ustedes. Qué miedo, ese es uno de mis miedos. Ah, aquí vemos que, oye, y si voy a asustarlo, mira cómo se asusta. Este perro no es tan listo como los anteriores. Ay. Granada, granada. El karma. Chicos, la violencia. Las cosas se pueden solucionar sin violencia. Aquí vamos de nuevo con el perro más tonto de toda la perrera. Mira cómo se asusta ahí. Oye, pero ¿qué haría un perro en un elevador? Aquí nos topamos. Yo pensé que era un criminal o algo así. No, es un globo. ¿Y por qué la señora lo poncha? No sabemos si el globo está ahí sin hacerle daño a nadie. Uy, es que está atascada, ¿sabes? Y si le doy a las pesas, ¿creen que el elevador baje? Por el peso, a ver. Oh, qué fuerte. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Seguimos. Vamos por el siguiente nivel. Aquí ya va a empezar lo emocionante, miren. Hay un basurero. Es que no, no se puede tapar. A ver. Ah, excel. Que te dejes de caer con el agua. Se cae con el... Siempre se cae con el agua. Siempre. ¿Quién te trae...? ¿Quién te lleva a traer tacones? Es que eso no es posible. El agua dispara el bote. Esto en la vida real no lo apliquen. ¡Holo! ¿Qué puedo hacer? Levántalo. ¡Pero al carro! ¡A la señora! ¡No, hijo! ¡Al carro! Ni hablar. Es lo que hay. Vamos a avanzar de nuevo. Sí, que se está reventando esto. De verdad que el bote no sale disparado porque esto es súper mágico. ¡Oh, lo hice bien! Ja, ja, ja. Sí, que lista él. Seguimos, seguimos, seguimos. Que chocó un carro. Que la garra no. La garra se va por nosotros. Así que, ¡pam! Lo aplastamos. ¿Cómo disfruta haciendo maldad ese? ¿Cómo disfruta? Otra vez tenemos un gran hoyo. Un ratón. Con el globo pasa volando y con el ratón, a ver. Claro, es que la venganza, o sea, el globo este era primo del globo que tenía ojo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo vas y revientas al primo de alguien y lo esperas que te ayude su primo? Son términos de lealtad que muy poca gente conoce. Tapamos el bote y seguimos, seguimos, seguimos. Que ya hemos atascado en este nivel y se me está haciendo largo y un poquito de flojera. ¡Wow! Da, 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 da. ¿Cuánto? Ahí tú. Aplastarlo. Y directito alquilo ese carro. El hoyo. Bueno, no sé muy bien para qué. ¡Oh! Pero esa rata es gigante. ¡Ja, ja, ja! El miedo en situaciones difíciles te hace actuar rápido. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Nunca les ha pasado que están muy asustados por algo, por lo que sea, y eso los obliga a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, saltar de un tobogano, yo qué sé. Me pasa a mí. Yo digo, entre más rápido lo haga, más rápido pierdo el miedo. ¿Sabes? Aquí, ah, no sé muy bien qué pasó por estar hablando. Pero vamos a darle un chile. ¿Y funcionó? Una mole. Bueno, es un topo. ¿Por qué quiere aplastar un topo, sabes? ¡Holo! Crecio. ¿Pero por qué vas a aplastar un topo? O sea, si tú vas a un sitio, no puedes ir maltratando a los animales. Esta señora va por la calle cortando árboles, va asustando perros. Es el peor ciudadano que puede haber. De verdad. El peor ciudadano. Aquí, bueno, vamos a aplastarlo. Me duele en el alma aplastarlo. Pero no hay de otra. No hay de otra. Lamento decirlo. Que inglés, ¿no? Me suelto yo. Parece alemán, pero no es inglés. Ahora sí le dan agua a una tabla. El agua se hace hielo. Se hace hielo. Dime que se hace hielo. Y se cae. No, no te caigas, por favor. No te caigas. Eso. Excelente. Excelente. Qué habilidad para caminar sobre hielo en tacones. Y las demás mujeres cayéndose en la disco con tacones. No, está encima del hielo. Se ve qué buena es. Vamos por el siguiente. Y aquí vemos un muñeco de nieve. Vamos a ver si se derrite. Y se derrite. Pobrecito. Cuando veo muñecos de nieve me acuerdo mucho de una película muy viejita donde el muñeco de nieve cobraba vida. Yo creo que todavía hemos visto, ¿saben? Es parte de un oso. Lo conquistamos, ¿no? Yo creo que les gusta más la miel. ¿A qué oso no le gusta la miel? Bueno, eso pasa por ver mucho Winnie Pooh. Nos hace creer que a los ojos les gusta la miel. Y no es así al parecer. O más bien, creo que la abeja lo asustó. Pero igual, ¿qué culpa tiene la señora de que se quite con ella? Seguimos, seguimos. Y he perdido mucho en este video. A Big Scary Bip. ¿Qué debería hacer? Conquístalo. Ah, se hace la muerta. Esto es lo que debió hacer este Leonardo DiCaprio en la película. Y no, el vato seguía disparándole al oso. Si te haces el muerto. Eso sí es verdad. Si te haces el muerto frente a un oso, te puedes salvar. Nada más que tienes que... O sea, el oso te va a seguir observando. Tienes que, pues en pocas palabras, hacer una buena actuación. Ah, que tiene hambre. Que pida domicilio, ¿no? Ah, y cómo le llega el Uber Eats. Patrocinado por Uber Eats. Y pasamos de nivel. Este juego me gusta mucho por los giros inesperados. Y no sé cómo pasamos de estar en un apartamento a la nieve. Uh, que tiene frío, ¿eh? Yo vi en un programa de a prueba de todo. Que si algún día estás en algún lugar. O sea, de este tipo de nieve. Que hicieras un refugio en la tierra. O sea, bajo la nieve. Bueno, esta sí es un iglu. Pero yo vi que escalabas y te hacías como una cueva. Y te protegía mucho. Porque en las noches había mucha tormenta de nieve. Uy, que aquí se enfrió, ¿eh? Claro, y el agua ya está tibia. Cómo se cambia la rata. Y el agua ya está tibia. Así se... ¡Oh, lobito! Hueso. Domesticar como en Minecraft. Y a punto de pasar el nivel. A punto de pasar el nivel. A punto. No pasa nada. Seguimos. ¿Y cuántas veces se ha repetido el nivel? Ahora han sido bastantes, ¿no? Sí, que sí. Que te construyes eso. Que te construyes eso. Sí, hombre. Ya te vimos. Ya te vimos. Vamos a continuar. De hielo. Pues vamos a convertirlo en un sauna. En un salón. De esos donde te pones bellísimo. Bellísimo. Nunca han ido. Yo nunca he ido a uno de estos sitios donde te hacen masajes y todo eso. A lo mejor en un futuro. Voy. Ah, que es con hueso. Pues no me enseñaron la caña. Vamos. Y vamos a dejar por aquí. Bueno, vamos a jugar este. Y terminamos. ¿Por qué te tuviste? ¿Tiene hambre? Sí, porque el ratón no creo que... Ah, le dio el mal de marrano. Sí. El mal de marrano. Suele pasar mucho que después de comer te da un sueño. Y en cambio el ratón... El ratón es pura proteína. Y era nada más el ratoncito. Pura proteína. Ah, pero no se lo comió. Uy, cómo va a pasar el lobito, eh. Le damos alas. Vamos a darle alas. Son alas temporales. Las alas era que se la pusiera el perro. No tú, hija. Como en el Mario Bros. Cuando con el Yoshi te comías un caparazón azul. Y podías volar con Yoshi. Así debió ser el perro. Pero no. ¿Aquí qué era? Ah, era el ratón. Como correr el ratón. Un ratoncito de Brown Stars como yo. Pero seguimos, seguimos aquí. Las alas no porque la señora es egoísta. Quería dejar morir al perro. Y aquí se va a llenar y se va a... Ah, que se hace un arco iris. Y abandona al perro. Qué mala. Qué mala. Ulo. Este es el que salía en Monster Incs, ¿no? Este... El que hacía helados. Vamos a pasar desapercibidos. Ah. Ah. Pues no está muy en camuflaje. Camuflaje la caja después de todo. ¿Pero qué pasará con la fogata? No lo sé. Vamos a comprobar. Why did stop? Rata. 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 Hemos avanzado tanto, ¿eh? Porque hemos perdido mucho. No sé si voy a recortar el video. Lo voy a subir todo así. Creo que lo voy a subir todo así. Porque es parte de la esencia. No subir solo cuando ganas. Subir también cuando pierdes. Oh. Es una criatura gigante. Vamos a ver. Ah. Se derrite. Qué mala. Lo derritió. Pobrecito. Y bueno. Hemos llegado al final de este video. Si les gustó. Dejen like. Suscríbanse. Y comenten si quieren la quinta parte. O si quieren que terminemos el juego. Ustedes díganme. Yo estoy pensando en subir una serie de Minecraft. Aquí. Ah. Sí. En Minecraft. Ustedes díganme que lo que quieren. O si conocen otro minijuego que se vea todo potente. Y díganmelo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.